¿Qué es la OVM Radio? Sí, claro que sí. Y como pareja, cuénteme, son pastores en Colombia. Y cuénteme un poquito, ¿cómo es que nace esta producción para bendecirnos a todos? Ok, yo le voy a dar el paso primero a las damas. A las damas. Bien, como buen caballero. Ustedes ven, esos son los hijos de Dios. Buenos caballeros. Tremendos. Cuéntanos, Claudita. El Señor nos llamó hace 10 años a pastorear. El Señor nos llamó hace 10 años a pastorear en un campamento de jóvenes. Y decidimos obedecerle al Señor, decidimos entregar nuestra vida a Él y servirle. Es una historia un poco larga, pero si tú la puedes contar mejor. León nos va a contar un poquito más qué ha sido la experiencia esta de producir para el Señor este material que el Señor les ha dado. Cuéntanos. Claro, gracias al Señor somos una familia interdisciplinaria, ¿no? Bueno, Sarita es youtuber, mi esposa pues trabaja con el pastorado en la iglesia, yo también estoy de frente en el pastorado. Pero quisimos venir a Spolick particularmente promocionando esto que tenemos por acá. Aquí. Escúmelo, que esto es la última producción musical, porque yo hago música hace 15 años, trabajo en producción musical. Antes de conocer al Señor incluso ya trabajaba en producción musical. Y aquí estamos trayendo el álbum Afuera, que es un EP de 7 canciones de folclore colombiano fusionado con rock y pop. Oh, wow. Eso sí está maravilloso. Bueno, para bendecir al Cuerpo de Cristo como siempre para todos nosotros. Qué maravilla. Así que, ¿cómo es eso de que ella es youtuber? A ver, cuéntame un poquito de que tu hija es youtuber. Sarita en YouTube la encuentran como Saralú, síganla en Instagram, Facebook, YouTube. Saralú, Saralú Benavides, Saralú. Ella está empezando su carrera como youtuber, inspirada en, grande youtuber que hay ahora como Juan de Montreal, como Eduardo, ¿cómo llama? Se me olvidó el nombre, es que yo no sé mucho de youtubers. No sabemos mucho de los youtubers. Los youtubers que hay ahorita, sí. Y ella está empezando su carrera. Cuéntanos un poquito de cómo son tus videos, qué es lo que tú haces, cuál es el mensaje que tú llevas. Ok. Yo hago vlogs y me encanta llevar la palabra de Dios a todas las personas, a los niños, a los grandes. Y es genial. Entonces yo hago vlogs y pues mi fin es que todos puedan conocer de Dios. Qué maravilla. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo que el Señor te da esta idea de meterte a ser youtuber? Pues siempre fue como que algo que yo quería hacer, como que sí evangelizar, así, pero como que hay más formas de hacerlo. Entonces yo dije, pues voy a intentar evangelizar por las redes sociales, por YouTube y así. Qué maravilla. Bueno, como ven ustedes y están escuchando, tenemos una pequeña youtuber, pero un evangelista en potencia que nos está enseñando a todos que no hay límites para Dios. Que Dios puede usar una familia completa para su gloria y que pueden darnos de lo que ellos han estado recibiendo de Él para todos nosotros. Bueno, por favor, invítennos para que sepamos en qué parte los podemos buscar, pero también que los que sepan, aquí tienen a OVM Radio, su casa aquí en Miami. Y para poder seguir el ministerio de ustedes y lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a toda la gente que ve y escucha OVM. Pueden seguirnos en las páginas oficiales que son leonbenavides.com, redención, con ese, punto com. También nos pueden encontrar en Facebook como Leona Adorador, en Instagram como Leona Adorador y en YouTube como León Benavides. A Sarita la pueden encontrar como Sara Lu Benavides en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Y por supuesto, cómo no, el disco afuera, el nuevo EP de nosotros, lo encuentran en todas las plataformas digitales. Spotify, iTunes, Deezer, etcétera. Todo está ya en internet, nos pueden encontrar. Y un gusto, un placer estar acá. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor los continúe guardando y bendiciendo. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.